Bueno, tercera entrega, señoras y señores, de este programa, que no había mucha esperanza de su prosperidad en un inicio. ¿Tú piensas que no había esperanza? Sí, es que era raro, nosotros entrevistamos a gente, más que entrevistando conversando. También es raro porque no depende solo de nosotros, ¿no es cierto? Porque también podría haber una posibilidad de que nos fuera mal y estuviéramos entrevistando al señor de la esquina porque nadie más quería venir. Claro. Claro, a una asociación, a una buena entrevista, creo yo. La esquina de la esquina falleció. Eso cuando lo invitamos. Desistió de la vida cuando lo ofrecimos. No, pero, claro, mucha gente ahora se atreve a venir al programa. Hay filas de gente, artistas internacionales. Estamos felices, estamos felices, señores y señores, y agradecidos de que nos vean en YouTube, de que también nos vean en Estudios Neveland, porque nos permite conversar con gente de verdad destacada. Estoy emocionado. Pero antes de ir a la invitada, voy a presentar al micrófono 2, que está frente a mí, el señor Alejandro Barros, de la Cruz Cross, Alejandrasco. Asco, asco me das. No es la manera, amigo. Sobre todo no es la manera de presentarme ante el público, sino también ante la invitada. Es con cariño. Es con cariño. No, es como una lágrima. También recordemos que hay un tercer panelista junto a nosotros. Se unió a este podcast debido a su enfermedad. Estaba venido en menos en esa época, pero hoy día renace como el ave fénix. Vaya que ave fénix. Vaya que ave fénix. Como cinco ave fénix. Claro, si es por masa. Un jumbo fénix. Contra nosotros, Tomás Leiva, tercer integrante y ahora entrevistador en entrevistas. Qué ojo que ahora ha visto mi nuevo apodo que me dio la invitada anterior, querubín. La verdad, que Miriam Hernández lo autizó como querubín. Quiero vivir con sus cachetitos. A verdad, con sus cachetitos rosados y además viniste con un profiláctico en tu cabeza que es como... ¿Qué sabes tú? Vestido, weón, como que se fuese Tom Cruise, weón. Vestido como deudor de pensión alimenticia. Exactamente. Hace años. ¿A quién le fuiste a vender un curso, weón, de dólares? ¿Podemos no pelear delante de la invitada sin siquiera presentarla, por favor? Señores y señores, estamos felices. Estamos a morir porque vamos a conversar con una persona que creo que encarna la historia de la música chilena, la cultura. Una persona que yo sigo desde que era muy pequeño. De verdad, estoy muy emocionado de que haya aceptado esta invitación. Señoras y señores, Juanita Parra está con nosotros. ¡Un aplauso! Me tenía que contener de no reírme antes de tiempo. O decir algo, porque mi voz también la gente la reconoce. Sí, muy característica. Si no me veían, me iban a reconocer igual. Y hay un tono particular que tiene. Sí. Es muy parsimonioso. Una calma. Sí, como que relajé al... Entramos en Estados Unidos y Chacras, que amigos que nos habían sido alineados hace años. Ahora me lo entraron en una sincronía. Qué brigio, porque escucho a Juanita y como que me relajo. Escucho, uf, no me ganas de pegarlo. Oye, así que te pusieron sobrenombre. Sí, querubín me lo gané por Miriam Hernández por mi cara rosadita. ¿Viste? O sea que ella lo pasó muy bien. Sí, sí, visto con honor, dicho apodo de Kiruna. Nos puso una orden de alejamiento cuando se fue, pero lo pasó bien. Lo pasó bien. No podemos hacer que no me hable nunca más. No nos contacten. Oye, pero esta voz parsimoniosa tendrá que ver con un contraste con el instrumento que tocas. Mirá. Mirá, como conectó el instrumento. Interesante, interesante pregunta. Alguna vez me pasó que llegó una persona al camarín y me vio, me escuchó y me dijo, oye, yo creí que tú erais súper loca. Y yo ahí como que analicé y dije, claro, me imaginé en un solo batería y como que la gente creía que yo salía del sol y iba como igual, así como no sé. No sé qué se imaginaban, pero en general se sorprenden, como que esperan a una persona como más acelerada, más. Igual soy acelerada y loca también, pero tengo una voz que contrata con eso. Como que de repente se vende la idea de que el personaje que puede ser uno sobre el escenario, quizás también relacionado a un instrumento, es uno 24 horas al día y uno siempre así. Es que igual depende también de la banda, pienso yo. Yo, por ejemplo, vi esta película, la vi hace poco, The Dirt, de The Motley Crue. Ah, claro. Uy, amigo, te juego, yo jamás le he hecho la cocaína, pero esa película salí jalado solo de mirar la película, amigo. A ver, no sé, eran desordenados. Es que, claro, y después... Saquían de la pantalla. Sí, te da polvo. Te da polvo al público. Sí. 4D. 4D. Es que es loca esa película, porque efectivamente son los tiempos más altos de esa banda y eran desordenados. Sí. Dejaban la cagada. Pero después hay músicos que no lo son, ¿cachai? Que no todos pueden vivir en esas líneas, sino que son... Ah, ya, tú estabas diciendo que yo como que soy el opuesto, así. Eso, sí, sí, claro. Y una piedra. Como el opuesto necesario. Nunca tanto, nunca tanto, pero sí, en fin, no soy una... Yo creo que además es tanta la energía que entrego arriba al escenario, que después cuando me bajo estoy como súper relajado. Eso mismo. Lo hemos conversado. Tocar la... ¿Cuál es el nombre técnico? ¿Batería? Batería. Porque quizás dentro del mundo de las percusiones tiene un nombre diferente. No, batería, batería. Y es femenina además la batería. La batería, tocarla... Yo creo que es el instrumento que más cansa muscularmente hablando, porque ahora que lo pienso, quizás tocar otro instrumento no usa tanto músculo de tu cuerpo como... Tienen una entrega aeróbica muy grande. Claro, también. A menos que tengas que tocar trombón parado. Ah, como esas marchas, esos tipos que van bailando. Una tuba bailando, claro. La marcha, claro. El que toca tuba en la tirana, yo creo que a lo mejor se cansa más que yo. Y el que toca batería en la tirana. También. Yo te he contado. No, o en La Paz, por la altura, el desafío a altura. ¿Te ha dado algún calambre tocando batería en un show en vivo? ¿Se me crea miedo de la batería? No, nunca me ha dado un calambre. ¿Pero si el calambre te da en el ritmo? Pero me he pegado. Sí, por eso me refiero como que... Me he pegado a... Me azoto de vez en cuando y eso es como... Ah, te vas a llevar ahí la mano. En algún redoble. Sí, el dedo o la pierna. ¿Y algún calentamiento antes? ¿Tienes tu rutina previa? Sí, sí, sí. Lo puedo hacer en público. Esto me lo enseñó el baterista de... El baterista de Nano Stern. Que lo aprendió de otro baterista y gringo, que hoy no me hace el nombre. Entonces tú vas haciendo así, pero 40 minutos. Ojalá que la gente esté viendo esto y no solo escuchando. Eso es raro. Sí, tiene algo como celestial, algo... Eso es para la muñeca, ¿o no? Rezando, rezando. Vas activando todo, calentando todos los músculos. Entonces después cuando llegas a la batería, como que vinieras de haber hecho flexiones, no sé qué cosas. Pero es solo esto. Igual es medio molesto para los demás en el camarín, ¿no? Pero de verdad, ¿estás a los 40 minutos haciendo él? Sí. No, y a veces puede ser una hora, porque viste que siempre los jaibas cierran el festival. Sí, se atrasa algo. Siguen existiendo productores que creen que como que entre un grupo y el otro no hay ni un segundo. Claro. Entonces programan y dicen, no, se iban a tocar a las 10 y media. Nos subimos a las 12, entonces todo ese rato en el camarín. Haciendo, ahí está. Ahí debarándose. Y ya te abandonan. O sea, salgamos que te vas a necesitar. Por favor, por favor, claro. O me tiran para un rincón para que no moleste más. Aunque si Chili Willy se está riendo, eso pasa piola, pasa piola. Oye, ese es un buen dato que tenemos, para que la gente entienda. Con los jaibas tenemos en común el iluminador. Sí. El señor Chili Willy. Una persona. Nos une la luz. Nos une una de las risas más icónicas de su país, más estruendosas. Yo pensaba que Chili que sale, lo hemos malentendido, es una risa. Yo creo que él es un instrumento. Oye, Claudio lo entendió. Un día llegó y nos sorprendió con un papiro. La partitura de la risa de Chili Willy. Que no es particular. Con sus variantes. Cuando se le agrega a uno unos aplausos, cuando ya es como demasiado bueno, ya viene con aplausos también. Y una subida y unas bajadas. Sí, buena. Tenemos las partituras. Y es como bien emblemáticas. No sé si las voy a compartir con nosotros. Tal vez. No, pero... No creo que haya muchos músicos vocales que tengan la capacidad de leer esas partituras y reproducirlas. Porque una cosa es que esté disponible. Nos han encontrado. Y otra cosa es que la habilidad del músico tenga... Solo Chili Willy es capaz de interpretar. André, una muy buena risa. ¿Vos qué le sos con Chili Willy? Nos peleamos a Chili, que claro, yo vengo aquí a aclarar, vamos a organizar el calendario de Chili Willy en esta reunión. Me ocurre que cuando yo tengo fecha, digo, Chili, ¿va a esta fecha? Me dice, no, no voy a poder ir porque tengo los jaibas. Y ahí yo no puedo rebatir, no puedo decir nada. No puedo decir nada. Yo me enojo, yo me enojo. Yo creo que deberíamos... Chili, otra vez. Deberíamos tirar una moneda, Juanita. ¿Otra vez con Edo? No, pero con una moneda. No tienes el peso, no tienes el peso cultural para tirar una moneda con Juanita Parra. ¿Una moneda? Yo creo que sí. Un duelo de floretes, por último. Algo más clásico. Un duelo de batería. Eso podríamos ser... Un duelo de batería. Hagamos un duelo de batería. Tomás, Omar, ¿estás por ahí? Yo creo que este es el momento del duelo de batería. Trae la batería, no. Vamos a hacer un duelo de batería por los horarios de Chili, Willy del segundo semestre. Yo estoy aprendiendo a tocar en el piano, yo estoy en clase de piano, estoy aprendiendo a hacer tresillos en una mano y cuartina en la otra. Eso, amigo, es como número uno. Ya me supera, pero... Llegó la batería. Llegó la batería. Impresionante. Ese es mi primer trauma musical, weón. ¿La batería? Ese es mi primer trauma musical. Yo siempre quise tocar batería de chico. Los tresillos y las cuartinas. Sí, yo a mi mamá le pedí una batería, pero yo en mi mente, yo era chico, pero no era weón. Mi primer juguete fue uno de estos. No, yo pedí, amigo, yo pedí una batería de chico y una batería real. Pero aquí hay que tocar como entre dos. Te toca tú el... No, toca tú, tú toca tú, Juanita, un duelo, después yo con Tomás, hacemos el otro. Ya. El que gana se lleva a Chili, Willy al iluminador. No, po. ¿Cómo le estás tú marcando el ritmo, Alejandro? Eso. Se acelera. Se acelere. Pero, Uf, pasaste como una tirana todo un momento, como... Le aceleraste el ritmo, a la... Pero si ella me dijo que se acelera. No. Ah, le aceleraste tú. Y no, yo le decía no te aceleres. Que no te acelere. ¿No escuchaste? Te aceleras, en qué sentido que tengo que acelerar. Ya. ¿De nuevo? No, no, no. Ya perdí. Ya guardo tú. Estamos fritos. Ahora, Chico y Willy. Pedí a Chili. Sí, vuelve a mí. Es que imagino a Chili escuchando este episodio y lo único que sube ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Póngale al bombo. Ya. ¡Ah! No, mediocre. Mediocre. Estamos fritos. Tenía ritmo de local. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Mucha, Edo! ¡No! ¿No has pensado tú ser el baterista de los Haibas ahora? ¿No has pensado tú ser el baterista de los Haibas? Eso. ¡Ah! Tú sigues con Chili Willy y con la batería. Y tú te dedicas a matar chistes. Y yo me paso el humor. Yo te paso unos chistes. Sin Chili Willy. Sin Chili Willy. Oye, podríamos dejar el chumbo por acá. Sí, como podríamos que sea. Pero yo te decía que cuando yo era chico y siempre quise tocar batería y yo le pedí una batería a mi mamá de regalo de cumpleaños y no me acuerdo. Yo era chico, pero no era weón. Entonces, cuando me llegó esa batería y yo sabía que era una batería real pues fue una gran frustración para mí. ¿Pero cuántos años tenías? No quería una profesional de inmediato. O sea, no hubo una para niños pero que sonara no que tuviera un pedal de plástico. Hay que partir de abajo, pues, amigo. ¿Por qué? No hubiera sido una batería acústica chiquitita pero que sonara como batería. ¿Qué es esto, amigo? ¿De dónde nace la carrera musical de esto? No puede ser. Se puede, se puede. Tú aprendiste autodidacta batería, ¿no? Igual tenías ahí la instrucción de los músicos. Porque tú... Fui, o sea, una mezcla de autodidactismo con el... Finalmente ellos fueron mis profesores. Ellos me formaron con Gato Presente todavía. Iban analizando y me iban explicando. Pero fueron cinco años. Duró el tiempo como de una carrera universitaria. Y va pasando por distintas etapas, distintas cosas hasta que finalmente igual compusimos el disco Hijos de la Tierra. Y después de esos cinco años recién vengo por primera vez a la Quinta Vergara. Pero antes de que seas la baterista de los Jaibas ya he tocado. Yo había escuchado que ya tenías una banda como experimental con una amiga. Claro, sí, efectivamente. Siempre eso todo. Eso sentí que teníamos que decir porque nosotros siento que no hemos dicho que no hemos hablado de los Jaibas. en particular. Hola, soy Juanita Parra batista de los Jaibas. que hemos dado por sentado que todo el mundo conoce y hay gente que nos sigue... En Tailandia donde queremos ir. Sí, verdad. No lo saben. Este mensaje entonces va para Tailandia. Tailandia. Desde Chile no estoy ni en cámara me he olvidado. Ahí estoy, ya. En Chile Chile sur de Sudamérica un país muy largo así. Ahí hay un grupo hace miles de años un grupo milenario un conjunto musical un conjunto musical se está imponiendo un conjunto musical fue uno de los primeros titulares de diario se está imponiendo se impuso un conjunto musical donde hay gente de varias generaciones y bueno está esta señora en la batería. Juanita Parra Juanita Parra es mi nombre y el grupo se llama Los Jaivas así es con B corta con error autográfico Ojalá no escriba alguien de Tailandia Sí, por favor ¿En Tailandia? Sí, en Tailandia Ese era que tocáramos el mambo más chacón Exactamente Ya voy a tomar el agua Toma loquito por favor poquito porque ya nos tenemos que ir de este lugar de la entrevista No queremos dejar la cuenta de la agua con mucha deuda Para que la gente entienda estamos hablando del ahorro de agua antes de iniciar el programa Un vaso por invitado dijimos El presupuesto no va más entonces tiene que durar todo el programa Bueno, entonces empieza cuando tenía Tienes dos vasos Ah, no, lo otro es una Tú tienes dos vasos Un refresco Es que él acapara todo Ah, yo tengo dos vasos Acaparador Acaparador Es que es el de Tomás No, pero usted Tomás Me tomé el agua de Tomás Ahora tienes Qué orgullo que Juanita Parra se haya tomado mi agua Que le he afortunado Parte de ella No todo ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso de aprendizaje como de pasar de la banda experimental de hacer algo con esta amiga que tenía a hacer algo ya como más como más profesional Lo más difícil de ese proceso fue entrar en este taller creativo que ellos habían formado desde que tenían como ocho años de edad que es improvisar de forma colectiva y llegar finalmente a construir un tema eso fue lo que más me costó porque no había ninguna teoría no habían palabras para explicarlo ellos no quisieron seguir ese camino sino que ahora vamos al taller y vamos a improvisar o sea te acoplabas al momento o morías en el intento y para eso parece que no morí sobreviví sobreviví al intento para eso tenías que imagina que tener como igual personalidad para estar en ese proceso creativo improvisar la tenía o sea en qué momento dijiste que sí puedo meterme en este proceso creativo yo creo que finalmente cuando ya estábamos grabando hijos de la tierra y asumiendo que loco esta cuestión que estábamos improvisando ahora ya la estamos grabando que fue como la última etapa de esos cinco años míos que fue llegar a grabar un disco pero pero en la etapa de creación era era abismante entrábamos a este taller no había una palabra no se decía nada no se teorizaba se empezaba a tocar y había que conectarse y ser capaz de conectarte con los demás de saber si sigues si aumentas el ritmo la velocidad ¿qué hago? ¿qué hago? y yo miraba decía no sé qué hacer no sé qué hacer voy no voy y bueno y ellos era como dale sienten dale saca pero dentro de todo esto ¿se permitía el subir o era más como whiplash? así como ¡Ese no es mi tiempo Juanita! ¡No! No habría arrancado a toda velocidad me imagino a varios mutuos ¡Esto es mi tiempo! ¡Esto es mi tiempo! Es el más enojón la chuntaste la chuntaste pero 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 no no era esa la dinámica claro que no entonces era como y como ellos ese es uno de las de las magias y la solidez o los fundamentos de este grupo eran cinco niños tres hermanos y dos amigos bien saben ustedes las historias de amigos de infancia y ellos crecieron jugando a hacer música y ahora llevamos 60 años del juego de esos niños entonces ¿cómo iba yo a entender claramente? seguro no lo entendí más o menos que lo entendí pero cuando hicimos el segundo disco a Rebol ahí yo ahí sentí que ya había entrado en onda y que había ya estaba conectada con eso y salieron muchos temas muy bonitos de ese disco a Rebol y que se dio a conocer poco porque justo después murió Gato entonces como un disco un poco perdido y que en algún minuto los Andrés sacaremos a la luz estamos ahora entretenidos haciendo hartas cosas buscando conciertos temáticos yendo a discos a proyectos que quedaron ahí en el tintero con la vida porque claro ya pasamos la celebración de los 60 ahora tenemos que entretenernos y hacer generar entretención o lindos conciertos para que el público se interese en ir y también está todo este desafío de las redes sociales que yo yo la verdad tú no tienes redes sociales no tengo no tengo y soy súper reacia e incluso en las reuniones planteo y digo bueno y qué da si no tenemos seguidores me da lo mismo pero claro hay una tendencia a darse cuenta que sería súper lindo y que llega a nosotros nos pasó algo parecido con Tailandia que recién estábamos hablando fuera del micrófono tal vez no se va a entender pero hay músicos de Corea que nos mandan los videos unos coreanos tocando todos juntos espectacular entonces tú dices cómo llegó nuestra música hasta allá cómo viajas para allá cómo llego qué hago para llegar hasta allá pero nunca no tengo ganas de probar con redes sociales de repente estar como porque igual te acerca la gente sí es que lo vamos a hacer pero en grupo para qué queremos además también es una bandera muy grande que llevamos nosotros del trabajo colectivo de la comunidad creemos que es un aporte a la sociedad la forma en que hemos llevado la historia y entonces queremos tener ahora también nuestro propio canal de YouTube Rincón Jaivas se viene se viene ese Rincón Jaivas una primicia que tenemos acá exactamente una primicia para compartir con ustedes ya que estamos hablando de esto entonces claro para los 60 años apareció el TikTok de los Jaivas que me iba a pensar que iba a haber un TikTok de los Jaivas pero es que igual en contenido audiovisual son 60 años de recolección de contenido o sea qué mejor sí además que ellos siempre fueron juguetones también como partieron como niños y todo era experimento y hacer los conciertos era experimental también porque no se sabía que iba a sonar el público se metía todo entonces como que en ese sentido están dispuestos a jugar y también hemos tenido mucho humor en esta historia había muchos momentos de risotaje incluso con mi papá teníamos los regaloneos chistosos siempre nos gustó mucho reírnos eso lo vi en tu documental en cortometraje Huellas Huellas habla de los regaloneos chistosos había una conexión ahí bien importante con tu papá sí constante la generé así era la única manera de poder vivir fuera de tener este proyecto de ser la baterista de los Haiba entonces estar ocupada y era la forma de mantenerme con él conectado siempre en ese cortometraje igual sale que la intro de Hijos de la Tierra fue improvisada ahí como en el estudio que te dijeron ya Juanita necesitamos una intro porque llegamos 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 al estudio con Hijos de la Tierra que empezaba como directo cuando entra el canto y no sé por qué de repente descubrimos que era más interesante darle una vuelta con percusión y estaba todo este tema de estas grandes batucadas en su momento que incluso Michael Jackson andaba en Brasil la batucada fue una predominancia percusiva bien importante durante una época que se torna en 90 2000 claro y como que una forma de que Sudamérica fuera conocida por una tendencia musical y rítmica entonces un poco inspirado en eso hicimos la introducción de Hijos de la Tierra ¿quieres que veamos el clip? me gustaría que veamos el clip y que nos comentes algún secretillo alguna bambalina tras bambalina hay miles de secretos sí mírenle bien la cara a la que lleva los pescados el milagro de los pescados ¿quién será la que lleva los pescados? pati maldonado pati no no pues por dios mírame esa cara hermosa que tiene ella la de los pescados ¿quién es la de los pescados? es que está opaca ahora ahora la van a reconocer de espalda no pero es Javiera Contador porque quien realizó el videoclip es Germán Bobes que es tío de Javiera y ¿y esto qué año es? 96 96 fue el primer videoclip y último quedaron descompuestos mis pobres tíos con esta situación ¿haben un camasero en un videoclip? no quedaron traumados tú siempre lo has dicho los tíos siempre dices los tíos mis divertidos mis divertidos bueno y también hay varios actores famosos ¿cuántas horas fue esto? ¿un día entero? un día entero un día entero de grabación el tema es que los jaibas nunca habían jugado Claudio lindo mira es la debería volverse bigote la pati que iba de Neira bueno Claudio sigue con bigote pero es que es blanco ahora y ahí esa fue una historia muy divertida no es que vamos a bailar ahora yo pero ¿cómo se le ocurre que vas a ir bailando? bueno toda esta idea ¿tú eres la del medio? yo soy la del medio espérate nomás ¿ves? también fui joven lindo mi gatito precioso bueno Germán la Sony llegamos a Chile a presentar este disco y la Sony dice hay que hacer un videoclip porque ahora son los videoclips y aquí el que está matando es Germán Bo y Germán Bo le da con la iglesia viste que los tres también entonces como que los tíos decían es que no entiendo ¿para qué vamos a tener como que hacer conflicto? ¿cómo meternos con los católicos? ¿para qué? ¿es hijo de la tierra? o sea los ya todo haciendo presión no es que el videoclip es puro el videoclip y no sé qué no sé cuánto entonces ya nos convencieron y que además como que no sé por qué bueno esa escena ya de la polémica total el gato no pero es que no quiero ¿por qué tengo que hacer eso? bueno ya lo hice como la piedad pero quedamos quedó traumado el grupo porque claro obviamente que causó polémica que después había problemas que era lo que finalmente el sello quería porque eso generaba ruido y todo pero los jaibas nunca han buscado ese camino como de la polémica del problema entonces nada de verdad han sido más unificadores que otra cosa si tú buscas no hay ningún otro videoclip de ahí en adelante del disco Hijos de la Tierra y de ninguno de nosotros que no sea como tocando en vivo o viajando o en actitud gira pero así como actuando y generando un ambiente diferente no el grupo nunca más quiso hacerlo porque no no se sentían representados y eso fue un ánimo generalizado o fue ya como más un dictamen nunca más hacemos esto y no como que bueno nadie más tuvo llevado de hacerlo de alguien llevado nunca nunca esto nunca más claro de Jesucristo Togato o la Virgen María no una serie ¿y tu opinión acá en cuál era? ¿te gustaba? ¿querías? sí yo no lo encontré o sea me parecía divertido no no lo tomaba así como una cosa tan densa me daba cuenta que podía generar una serie de situaciones pero que tampoco le veía el problema y también después ya estaba entusiasmada estaba con clases de danza del vientre que dije ya y seguí varios varios años con danza del vientre sí me conquistaron con esa idea y después incluso en un concierto en la mitad de Hijos de la Tierra hay un corte yo me paraba llegaba otro baterista y yo salía a bailar en el escenario perfecto unas locurillas que hicimos en un espectáculo en el caupolicano igual siento que todo eso igual es una actitud bien rockera bien granch de centrarse más en la música que en el video claro de hecho en la época donde bueno que es toda la época de MTV los videos eran súper impuestos por las disqueras o sea era como no es que tenéis que tener un video y los músicos querían hacer música no era un tema o tener que actuar caracterizar a otros como un gato así como hoy día lo es todo hoy día prácticamente es más video que música no sé qué piensas tú al respecto de eso o sea hoy día antes de haber un single en música está el video primero que todo porque tiene que viralizarse tiene que estar en redes sociales todos buscan el video más llamativo claro y también los músicos o cantantes se entregan a un personaje de la canción y de todo pero no es lo nuestro digamos oye a propósito de las cosas nuevas que se vienen para los jaibas acá tenemos una una ficción tenemos una esto es una dinámica así tipo escrúpulos ya esta es la situación un ejecutivo te presenta tres proyectos para llevar la historia de los jaibas a la TV ¿cuál crees tú que no harías por ningún motivo? te pedimos disculpas de antemano porque las cosas que salen no, no, no son pelas de cábal ya este sería el primer proyecto Wey Chan serie de acción los jaibas se enfrentan a Iyapu por el cetro de la banda icónica de Chile una guerra sin cuartel que hará a Iyapu gritar mucho más fuerte y agudo que nunca esta película va a ser una película de artes marciales de acción clásica con metralletas ¿cómo va a ser? la dirige Luc Besson esa es la uno proyecto dos poner zampoñas con dardos venenosos sí zampoñas con dardos venenosos versus trutrucas que lanzan unos líquidos buenísimo buenísimo y platillos como un lado como un lado por ese lado proyecto dos Los Jaibitas serie animada infantil con la historia de la banda y versiones de todas las canciones para la primera infancia pero va a ser como tipo Peva Peak exacto como animados los Jaibitas vamos niños Achubo el proyecto de los de la vaca Achubo los musia exploradores hay algo similar y el otro sería el tercer proyecto presentado por este ejecutivo ficticio sería Hijos de la Tierra reality los integrantes de los Jaibas deberán vivir de la Tierra y sortear todos los obstáculos posibles del mundo rural todo esto en Melipeuco novena región además se incorporarán otros participantes como Daniel Arángu y Miguelito Nero Piedra ¿cuál es el objetivo? plantar papas sobrevivir de la Tierra precioso es lo que debiéramos hacer ¿qué plantarían? tubérculos unos naos están ocurriendo unas cosas inmediatamente pero no lo voy a decir plantas ancestrales zanahorias pues por supuesto zanahorias zanahorias sea fácil meterraga apio a mí me gusta el apio pero soy muy pajero el apio es rico pero se es que pelar el apio el apio no va a crecer en el sur no es del sur no pues está la nalca la nalca igual es un tallo ya no ¿cuál no haría nunca? el de él con los guillapos ¿cómo va a estar peleando? proyecto uno fuera no pero si es un proyecto audiovisual igual es una ficción ¿cómo sería el duelo final? los pelos tironeándose los pelos blancos versus los pelos encrespados pero llega una alizadora claro que manera de dubillar ella todos pelos lisos como metaleros claro como metaleros es la peor amenaza Roberto de alizar el pelo imagínense cuando ya necesito un miembro nuevo ¿es necesario llegar rulo? si se deforman ahí se deforman con la música lo bueno es que Chili Willy no va a poder trabajar con ellos no tiene el pelo crepo deberíamos haber invitado a Chili Willy para que él decida yo soñé que iba a estar podríamos llamar a Chili llámenlo al tiro bueno ¿qué participación tuviste en ese cortometraje de huellas? entonces la voz guión pucha reté reté a este joven equipo todo el rato ¿por qué? desde un comienzo porque eran estudiantes eran porque ya salieron este fue su trabajo de título entonces claro me contactan tienen la osadía y llegan a mi correo y claro metían las patas como que me imponían fechas cosas entonces yo desde un comienzo empecé como que ya le dije ya miren miren niños esta cosa pero los acogí me entiende en vez de haber dicho para el lado del correo ya dije ya a ver pero mira las cosas debieran ser así usted primero me debiera preguntar no sé qué cosas no sé ya ya entonces todo el rato fuimos en un en un como ajuste de situaciones pero finalmente los estaba apoyando y ellos iban entendiendo todo entonces se dio y ellos también con poca experiencia me invitan a grabar toda mi narración pero no en un lugar no en un estudio o sea en un lugar sí porque era como McDonald's casi no fue como en el club de jazz de 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 había mucho ruido yo me había enfermado y y no les quise decir que no entonces igual fui y estaba difónica sí y así quedó grabada la primera versión y yo como ya bueno ya listo ya esto es lo que les voy a entregar no no hay más tiempo ya listo claro y después ellos fueron avanzando avanzando en el trabajo y de repente me escriben y me dicen pucha esto ha tenido muy buenos resultados ¿no? se sacaron muy buenas notas está avanzando como para otros lados están ustedes de acuerdo entonces ahí la fundación los apoya y les dice ya ok ustedes pueden difundir esto lanzarlo a festivales lo que ustedes quieran y ahí ellos me piden si yo puedo corregir volver a grabar las voces todos los textos ah ya pues dos veces todo le pega pero ahí lo hicimos en un estudio ellos ya habían aprendido que era así entonces finalmente fue toda una enseñanza colaboraste harto entonces grabar en restaurant club de jazz no grabar en estudio sí aprendí con el invitado a grabar solo una voz pero sin voz tampoco era bueno grabar con laringitis no sin faringitis entonces fue muy bonito porque todo el rato la fui apoyando y ahora siempre nos comunicamos y ahora otra chica me contactó para una cosa y yo los puse en contacto con ellos porque una niña que estaba haciendo un audiovisual y necesitaba musicalizarlo con mi niñita pero no sabía cómo hacerlo entonces los puse en contacto para que se ayuden entre ellos oye esa foto que me gusta una linda foto estoy con mi papá y mi mamá celebrando ahí un cumpleaños con eso un momento de felicidad ¿qué motiva usted este corto? pues sí ¿cómo es tu conexión con tu papá actualmente en cuanto a a lo que hace en el escenario de repente piensas como en la historia lo invoco todo el rato hay un ritual ahí siempre 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 y nos mantenemos muy conectados siento yo de forma espiritual esa parte yo la acepté porque ellas la graficaron así pero yo nunca tuve esos ataques de romper la batería no ataques de pánico sí ah ya porque hay una parte claro donde rompes la caja como que sí como así como que no me pasaba que me frustraba no lograba avanzar pero me me conectaba más bien con con otras emociones por último me daba pena pero no nunca tuve esa actitud de estar golpeando y todo pero cuando lo vi dije bueno para qué les voy a empezar a decir que no quiero que es la interpretación de ellas un reto más oye cómo se le ocurre ponerme haciendo eso pero nada son es su visión porque igual era súper fuerte todo ese momento pero no no era con violencia ni golpeando la batería pero sí me pasó que de las primeras veces que me porque yo aparezco tocando un puro tema al comienzo antes de aparecer tocando ya un concierto completo entonces en esa espera de que fuera mi turno a tocar el tema un día me vino un pánico un pánico un pánico y no pude no pude salí arrancando de verdad cómo se ve ahí y estaba mi mamá y mi mamá corría tras mí y me dice pero mi hijita qué pasa qué le está pasando y claro un ataque de pánico era harta presión igual la que había mucha presión mucha presión estábamos en un concierto en Santiago donde había venido la mayoría de la familia y yo sabía y además esa sensación de que toda la banda rompe ese nerviosismo que todos tenemos que ustedes conocen antes del escenario y ya como que y todos entramos juntos pero aquí entraban todos y yo me quedaba esperando me quedaba esperando esperando y la angustia cada tema iba siendo más angustioso y cuando llegaba mi momento ya estaba aterrapo oye y actualmente de tocar en vivo qué diferencias hay con el paso de los años con los venues quizás más grandes el ajetreo de los festivales sí bueno uno va adquiriendo una experiencia una tranquilidad para enfrentar estas situaciones pero por ejemplo Viña del Mar que fue hace poco esto fue el 2023 sí cuando se le hizo entrega de Platino yo le di gotitas de baja a todo el mundo a todo el equipo algo que Chile también hace es que de ahí viene Chile nos atienda a todos con esas gotas es fantástico bueno o sea verónica cagostrosa es la esposa de Chile Willy y es nuestra terapeuta y bueno en Viña yo le di gotitas de baja a todo porque nos sigue viniendo y estos espectáculos tan grandes con la presión además de la tele como que uno entra en un estado de angustia de estrés como que si no se hubiese subido nunca al escenario ay Viña y yo como que como fue algo distinto porque la raja que pase es igual loco porque increíble 60 años y que aún así tengas la emoción del escenario sí entonces siento que hoy en día estamos mucho más preparados para estas cosas o nos ayudamos con gotitas de baja pero es exquisito también darse cuenta que todavía tenemos emociones y calambritos en la guata y cositas antes de subir a un escenario sería una lata que después de 60 años nos hubiéramos como si nada así a lo mismo lo que está pasando pero yo creo que hemos adquirido también una madurez por lo menos desde mi parte como controlar también la euforia la locura que produce la energía del escenario por eso también después bajar con una calma y una tranquilidad que la gente cree que uno no tiene y toda la locura se vive ahí que es tan lindo esa energía con el público con estar tocando con lo que tú recibes y lo que puedes dar siempre hay como una comunidad de los jaibas con una banda bien espiritual ordenadita como una calma pero imagino que tuvieron su periodo de locura misma o no bueno todos los los comienzos los comienzos donde estaban en los happy no yo no estaba no había ni nacido todavía pero a ver en general como como vivíamos en familia en comunidad como que nunca estuvo una distorsión tan grande que como que que nosotros como hijos sintiéramos así claro qué va a pasar con nosotros que alguien nos vengan para siempre fue como más calmo que que alocado no sé habrán tenido sus momentos sus cosas no sé yo misma mis primeros mis comienzos de de gira los primeros años salía y ¿dónde está la disco? íbamos todos a la disco y bailaba toda la noche y después seguía la gira también lo viví y como viví y también fui mamá recién a los 35 años o sea me di el gusto y ahora hay mucha más calma en mi persona y creo que claro los años también si yo tuve ese momento Claudio y Mario que son los dos fundadores hoy en día también lo tuvieron entonces aunque aunque Claudio y Mario siempre fueron como los más asentados fíjate lo que acaba de destacar que tú iniciaste dentro de la banda no necesariamente como baterista como electricista dentro de la iluminadora iluminadora eras tú te veías como Chile como Chile se saca la máscara era Chile justamente soy Chile soy Juanita Parra y Chile a la vez a mí me encanta yo siempre digo que yo entré a los jaibas como técnico primero que nada en el área técnica y pensé que me iba a quedar ahí como que ese era mi futuro como apoyando a los jaibas en toda la parte técnica que me gustaba me acomodaba me sentía bien ¿ya tenías para ese entonces conocimiento o aproximaciones con la música o de verdad partiste de cero como no de cero de cero porque cuando me siento en la batería por primera vez fue porque mi mejor amiga quiso con esa tocar bajo y las dos no tocábamos nada malo que no sé los cumpleaños un poquito el bombo legüero con las canciones de acústica que nos enseñaban la folclórica pero tanto ella como yo no teníamos ningún conocimiento entonces pasábamos horas tocando tum pan tum pan tum pan tum pan en eso nos quedábamos y cuando yo recién entro a trabajar el año 90 para prepararme como baterista de los jaibas empiezo a tener un trabajo mucho más profesional alcancé a estudiar un año y medio muy poco o nada como las bases de la batería en una escuela de música que era sim que era donde había estudiado llegamos ahí porque de ahí había salido Ángel Parra hijo como guitarrista eléctrico y entonces en general todo todo viene más de una escuela de las emociones porque la música de los jaibas yo la primera vez que la escucho es en el vientre de mi mamá desde el vientre de mi mamá esto lo supe porque ella decía que no se podía sentar en los conciertos porque empezaban a tocar y yo empezaba desde adentro desde adentro tener una batería con los órganos entonces yo digo que desde ahí en mi conexión con la música de la familia y después el hecho de que ellos ensayaban en la casa y no estaba insonorizada la sala donde ensayaban entonces nos dormíamos nos despertábamos íbamos al colegio y volvíamos y seguían sonando alturas de Machu Picchu por ejemplo como que lo tenemos dentro de nosotros es muy impresionante y entonces después cuando me fui aprendiendo la música llegué a situaciones en que como que no sabía por qué como que me sabía la parte sin haberla estudiado sino que la tenía dentro de mí entonces mantengo esa conexión espiritual porque me conecto con mi papá porque me gusta más ese lado que la teoría es el camino que elegí yo igual cuando tú lo hablábamos ahí un poco en el documental de Huellas toda la vinculación que se genera tu puesto como baterista en Los Haibas una vinculación directa con tu padre y lo que te costó asumir ese puesto pero tú recuerdas en qué momento te sentiste cómoda como baterista en Los Haibas en qué momento tú dijiste ya estoy todavía no todavía no se usan las canciones todavía no estoy esperando ese momento después de 33 años pero que este año tal vez será el momento no sí fue un concierto por lo menos depende de qué de qué aspecto de mi rol de baterista pero en un concierto en el sur de Francia que ahora se me olvidó completamente el nombre de la ciudad se los iba a precisar pero bueno en fin en un concierto en Francia como que sentí que me había soltado que había dejado de estar concentrada que yo no tengo que achuntar que viene el corte que estará bien que me miró no me miro como que me solté y dije ah que rico aquí viene ahora lo voy a empezar a disfrutar oye te ha pasado lo contrario me imagino que durante las carreras de los músicos sobre todo en cuanto son muchos años de ríos escenario más de alguna vez cometen errores musicales graves pero muchas veces el público no se da ni cuenta no se da ni cuenta pero un concierto sin maqueta me pasó me pasó es más me pasó en el último concierto que hicimos seguí de largo con todos juntos la gente se llegó para la casa y todo ya está estaba tan encerrar el estadio dos días después Juanita sigue tocando balería estaba súper contenta porque había una percusionista que habíamos invitado a tocar conga y 50 niños que cantaban entonces era todo el momento piquito y además que claro entre medio tantos niños como que se me fue la cuenta quién estaba contando y yo estaba feliz con ella como diciendo una vuelta más y ya está full y claro y de repente terminaron todo y nosotras dos ella como que quiso terminar además que vi un video y como que ella siguió a los demás y cuando vio que yo seguía dijo tengo que seguir y yo como que ah terminaron bueno o sea que me siguen pasando cosas tú eres de tirar baquetas al final ¿cierto? sí ¿tienes alguna técnica? sí no justamente no las tiro así como el gesto que cada vez así como dice Edo no es no es descubierto que es como azar es como así como hacer un onda frisbee claro ah ok ok para que la baqueta vaya así pero tú ves como un grupito así como ya quiero que caiga ahí o da sí no como que trato de elegir lanzar dos para que haya como los de un lado y los del otro lado pero se alman unas trifulcas que digo estoy generando problemas más que más que un momento lindo digamos ¿no? como que entre que le cae a alguien como también que se empiezan a pelear los que están alrededor están mías están mías pero sí un buje sale desaventajado en ese tipo de lo que no hago es esa cosa de con los dedos de la baqueta la acroacia las florituras ah sí no esas cosas varias y tienes un canastito con más baquetas por si se rompen se parece que se rompen bien seguido lindo un canastito si debiera tener un canastito ahora que lo dicen una cesta un baquetero un baquetero un canastito era un canastito de mimbre chimbarongo directo exacto en la próxima expo de chimbarongo que vayamos a tocar quiero que me tengan un baquetero de mimbre ¿has tenido alumnas por ejemplo? ¿has intentado como me he negado me he negado es como todo es como todo ¿se niega? no quiere hacer escuela sí lindo es que la pedagogía por respeto por la pedagogía y todos esos profesores de nuestro país uno puede tener un conocimiento un talento uno puede también la gente tiende a como ah quiero estar un ratito con Juanita y voy a pagar una clase de batería porque esa va a ser la forma pero sería vender la pomada ya creo que yo no sé yo me siento alumna todavía como para estar enseñando y de verdad hay ahora hoy en día por ejemplo de este grupo gigante que nos hemos empezado a conectar y ahora ya somos como 34 bateristas en Chile y percusionistas todas mujeres ellas han estudiado ellas tienen título de profesora y muchas de ellas están enseñando a lo largo de todo Chile y eso a mí me llena de orgullo pero han estudiado para ser profesora entonces es una suerte si ellas se prepararon para hacerlo que lo hagan exacto y yo no amaría sé podría ser un éxito o creo academia Juanita Parra tendrían por miles de otras razones tal vez ¿hay alguna baterista chilena con la cual tú te sientas reflejada así como que tú la veas y te recuerda a ti en tu época? Cancamusa 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 la vi tocar la vi tocar incluso como que podría haber un parecido ya poniéndole harto color pero la vi tocar en vivo en el estadio la conocía de antes de su trabajo porque además es compositora tiene sus primeras creaciones y además está también esa presión encima que tú tuviste en algún momento eso de oh me tengo que hacer cargo de este instrumento la tuvo imagínate cuando recién tuvo que hacer el primer concierto fueron dos semanas que tuvo no me imagino me acordé cuando yo tenía que aprenderme machu picho así como una cuestión un desafío terrible de que está lo que dejó grabado otra persona que los otros se sientan cómodos las comparaciones pero al final a los bunkers le pasó algo increíble que fue para bien sí por mucha cohesión sí porque además le dieron millones de atención sigue pasando igual ahí hay una cosa como ambigua porque todavía llamamos la atención como mujer baterista y como que hay una mujer en la batería y eso sería bonito también que llegara un momento en que ya no fuera sorprendente no fuera raro sino que normal y pudieran pasar cosas súper lindas también con toda la calidad musical y de muchas instrumentistas que hay no solo bateristas pero bateristas igual hace poco que yo tomé conciencia de esto y porque además hacemos unas tertulias y nos juntamos tenemos unos encuentros muy simpáticos y ahí claro de repente se genera como el momento en que ellas como que quieren venir y decirme Juanita tú sabes que yo no, no, no no quiero saber no me digan nada por favor porque me me intimida como que no sé está bien lo bonito es saber que uno hizo algo durante tantos años y de repente te das cuenta que inspiraste a otras personas que otras personas dicen oye es que yo te vi a ti y se me ocurrió hacer algo es súper lindo pero ya más allá como empezaba así como la primera la que empezó tantos títulos que le gusta poner a la gente igual es un poquito inevitable eso de forma orgánica yo por la primera mujer que vi tocar batería fuiste tú no habías visto a Chilaí no, no, no ay que suerte tengo él me vio primero a mí íbamos caminando ahora a almorzar y Edo estaba muy contento porque me dijo que él alucinaba contigo cuando te veía en la batería yo quería tocar batería también pero finalmente nunca pude y después le compré una batería a mi hija como que le obligué a tocar batería dije tu instrumento va a ser la batería y ahí está la batería para tocar yo ¿y está tocando? no, ya no está tocando porque tocó durante tres años y ahora ya está en otra pero y yo me voy a dedicar al bajo eléctrico ah mira sí, soy pésimo ah, por eso querías tocar tu bajo y que tu hija te acompañara la batería hicimos algunas sesiones tocamos juntos un tiempo es que así con la batería está ahí ¿no? sí, po ahí está te la compro te va a tocar batería primero supera la de juguete sí y después esto tenés que tocar primero sí, y después la otra amigo, me los parto a mi sangre nosotros somos bateristas ¿por qué importa qué importa que me ganes una barra muy baja? hay una bueno, sabemos mucho de Juanita como baterista como parte de la historia de los javos pero ¿qué parte de Juanita no sabemos? ¿cuál es tu lado? hay un lado espiritual hay un lado espiritual tiene actividades para que nos sepan todo el otro ¿tiene alguna actividad extracurricular que quieras compartir? otra cosa la jardinería la carpintería tiro con arco paracaidismo no, la jardinería definitivamente la jardinería el conectarme con sí, con la tierra ¿eres más de vegetales o de flores? de flores de flores me encantan las flores hortensias, gardenias o cardenales carrando hortensias, gardenias o cardenales no, en los jazmines ah, los jazmines lindos, los jazmines me gustan mucho los jazmines que huelen rico claro a Ufe le gustan los castos entre menos cuidado tenga que tener con la blanca oye, pero son sagrados los cactos sí, las suculentas nos ayudan sí bueno, tuve un en un momento arrendamos una casa que tenía un árbol de camellias y me gustan harto las camellias y además que florecen en invierno cuando todo está como más el jardín más apagado un árbol así lleno de camellias rojas hermosas qué bonito pero digamos le dedicas harto tiempo a tu vida al jardín primero no tengo jardín partió pésimo en un departamento en morandé está en esa ambibolá o sea, como que creo que tengo un jardín seguro que me imaginé una casa un vivero casi un vivero un nivel de locura donde es Juanita para acá le gusta mucho la jardinería le dedica tiempo pero no tiene jardín es toda la imaginación es fantástico tengo un balcón mamá que está haciendo lo imagino unas camellias acaso no ves las camellias mi amor son hermosas no, tengo tengo un balcón chiquitito pero cuido mis plantitas y las veo crecer y bueno y también me regalaron ahora para el día de la madre una orquídea muy bonita y se van abriendo de a poco entonces invento la ceremonia que abrió la orquídea amores hay que hacer la ceremonia de la orquídea ahora bailemos hagamos ronda las orquídeas son increíbles ahora tengo una que es a manchas tiene manchas no rayas ni dibujos la flor de la pasiflora ¿la has visto? no es muy linda se la pueden poner pero me gusta la pasiflora la flor de la pasiflora es preciosa es muy bueno tomar pasiflora bueno toda mi onda con las flores también viene de las gotas de Bach es mi medicina las flores en diversas tipos son mi medicina amo las flores en Nederland tenemos muchos que opinan igual acá son buenos jardineros tiene ahora una actividad real que quieras compartir oye es mi actividad real oye que es mi incuriado no no hay algo hay algo que bueno además de te gusta la jardinería amo los animales animales también al final de la pandemia cuando aún no sabíamos que era el final yo dije ya bueno tengo que buscar trabajo no da más esto no aguantamos más y dije voy a trabajar con animales amo uno de mis programas preferidos en la televisión es Escuela de Orangutanes soy feliz con la Escuela de Orangutanes y son como además metodología Montessori y van los chicos con los grandes y van aprendiendo y los llevan para allá quizás nosotros nunca fuimos al colegio y estábamos en ese programa nosotros tres ¿éramos los orangutanes? sí eran los orangutanes mira cosas más lindas de la Escuela de Orangutanes y van aprendiendo miles de cosas los adobes ahora es súper terrible porque estos orangutanes son abandonados eso te da pregunta maltratados y entonces tienen yo me imaginaba les decía eso a los chicos bueno tal vez me voy para allá y voy a trabajar ¿dónde hay orangutanes? se salió de Temuco ¿orangutanes? ¿en Chile? no, no, en Chile no creo que haya no, no, cautiverio hay pero hay un orangután en un refugio de primates en Chile pues un orangután bueno pero en eso iba a trabajar me encanta la relación con los animales con la tierra con las plantas disfrutar de cosas así oye mira ese árbol por favor en la ruta voy hablando del árbol de la planta no sé qué cosa pero el resto es tener una vida lo más tranquila y como apacible de la locura del bululú de los escenarios de la gira que la gente con esta cuestión de las redes sociales ha llegado a un nivel de locura tan grande me gusta que alguien por fin le ponga la palabra como es es locura es locura la foto la foto en cualquier minuto y la foto y no sé si se han dado cuenta a lo mejor a ti te pasa lo mismo son el perfil que ellos han estudiado que les queda bien y uno queda medio como de lado colgando en la foto el Edo siempre hace lo mismo cuando nos sacamos fotos a las tres él sube la foto donde él sale bien nomás obvio es coqueto es coqueto pero cuando me piden foto igual la persona sale muy bien claro pero entonces y además no te hablaron ni interactaron nada contigo porque la necesidad es de que publicarlo rápido para que alguien no sé dónde te diga ah estás viviendo estás vivo y estás con Juanita Parra pero tú sabes lo más loco yo siento que son fotos vacías porque en general creo que son fotos que quedan dentro de 25 mil fotos más que nunca tienen un uso la del sándwich que se comieron y no sé pero después quedan en el aparato y nunca vuelven a esa foto yo por ejemplo me acuerdo no sé mi abuela mi abuela de verdad que las fotos que ella tiene son fotos con significado porque tú vas a su casa no se puede caminar porque está lleno de fotos en todos lados ¿cachai? o sea un temblor en esa casa son como 5 días de trabajo continuo cada vez una torre ahí de Kodak las fotos de la abuelita porque había una significancia en el momento de congelar la foto y exponerla pero ahora es muy egocéntrico saco una foto pero me la guardo no hago nada no ¿cómo que me la guardo? la publico para que la gente diga ah pero queda perdida esa foto como que no existen sin esa cuestión eso es lo que yo por eso yo trato de bueno porque no me acomoda entonces digo no yo no voy a conectarme a la gente no quiero estar publicando ni estar pendiente si me están siguiendo si alguien me está viendo pero igual tiene su lado bonito la verdad no es que te esté convenciendo no es que te esté convenciendo ¿cuál es el lado bonito? tiene su lado bonito el recibir comentarios de la gente que gusta de tu trabajo como que te tira para arriba o que te hace saber lo importante que es lo que uno hace no sé yo vivo las dos caras que me manden cartas contándome todo eso mira existe el telégrafo ¿ah? existe sí de repente es bonito aparte de la gente que va a los shows entonces igual yo vivo las dos cosas bueno es que tú construiste esto algo como que le diste una mano y dijiste ya me voy a meter en esto y lo voy a hacer a mi favor sí no siempre estoy orgulloso de las cosas que hago en redes sociales porque a veces también me siento claro demasiado vanidoso demasiado pretencioso o algo pero el lado bueno que tienen es claro que me permiten estar más cerca de ese público que finalmente me permite seguir haciendo lo que hago son los que van a jugar yo voy por la inteligencia artesanal inteligencia artesanal eso es lo mío si algún día te creas un instrumento mi instrumento suena cuando a veces no habido problemas uno de los placeres más grandes se corta todo yo no paro yo sigo la gente ruge porque sigo y la felicidad es saber que mi instrumento suena hay un terremoto por favor Juanita entiende la situación tenemos que irnos Juanita el hecho de de tener un instrumento que no necesite nada y que suene igual siento que es el poder de la inteligencia artesanal si te creas un Instagram tienes que decir al Eduardo que te agrega a sus mejores amigos bien interesante si que tonto estoy inspirando eso sus fotos cuando dice que es un comportamiento vanidoso son esas fotos y nosotros como amigos queremos sacarlo de ahí para que lo no han podido para que lo publique porque y que saca cargo también de lo que sube porque se lo va a subir para que lo vea solamente un grupo selecto de personas y no que todo el mundo pueda disfrutar de esos oblicuos hechos por mismos dioses en este momento estás ejercitando los abdominales también siempre anda con los abdominales apretados entrenando si justo en el capítulo de hoy hablábamos de las redes sociales de lo bueno de lo malo pero a mi me llamó la atención por ejemplo cuando los jaibas nos contactaron para preguntarnos como funcionaba Patreon bueno pero es que eso fue con Chili Willi que crees tú chismoso chismoso Chile y la abogada de los jaibas que susto para demandarnos no no aclarar los términos de contractuales con Chile ella nos contactó así como para para ver si nos podíamos hacer una videollamada me acuerdo creo que fue en pandemia en pandemia fue por supuesto porque en ese minuto estábamos todos que hacemos yo estaba diciendo no se preocupen tengo hartos orangutanes que cuidar pero Claudio y Mario claro yo me acuerdo que tuvimos la videollamada con Mario Mutis y teníamos que explicarle a través de una videollamada que era Patreon una tarea imposible titánica titánica yo me acuerdo que intentábamos hablar y yo miraba la pantalla así como sí y él decía pero cómo se paga esto por Paypal ¿qué es eso? pero y cómo la gente ve esto como tengo que partir de cero claro el año 1971 que nos inventó el computador no lo grabaron eso ese era un programa eso nos ocurrió un momento mágico hubo un momento donde creo que fue Mario que preguntó como que después de toda la explicación dijo ¿y por qué quisiera yo hacer todo esto? porque él no está contactando para eso se miraba al principio ¿qué me está pasando? ¿por qué estoy llegando? claro por esa presión de que las redes que se pueden hacer cosas que hay cosas distintas que que la gente está ávida de eso también ahora igual mira volviendo al tema de las redes porque de cierta manera te envidia un poco en el sentido que no necesitas redes para como mantenerte vigente ya hay una historia tan potente pero yo quiero decirlo por eso es que quiero decirlo es una frescura mía aclarémoslo porque si el grupo no tuviera sus redes sociales y yo tuviera que difundir mi trabajo tal vez no estaría teniendo este discurso claro es posible o a lo mejor no sé qué habría inventado pero claro yo digo no, no tengo redes sociales y claro pero todo pasa porque lo importante también como no queremos darle tanta cabida al individualismo y vamos por el trabajo grupal son los jaibas que cuentan cosas los jaibas muestran los jaibas van a tener ahora pronto el rincón jaibo entonces todas esas cosas son los jaibas no soy yo sola pero si tuviera como tú lo has hecho para buscar tu trabajo así que no me envíes está bien lo tienes que hacer es tu responsabilidad pero claro yo reposo en las redes sociales del grupo pero si yo tuviera que buscar mi trabajo estaría haciendo tal vez miles de videos estaría todo el rato conectada para que la gente me contratara como va a decir hoy en día sí o sí es el método de difusión de tu trabajo por excelencia entonces si uno quiere dar a conocer algo que uno hace pero igual yo entiendo lo que dice el Eduardo que hay momentos donde ciertas bueno artistas en general incluso pueden trascender o sea lo veníamos comentando cuando veníamos caminando si tú te vas a cualquier ranking de cualquier experto famoso que le toque hablar de rock progresivo por ejemplo ahí están los jaibas sin tener que hacer mucho porque siento que la trayectoria ya está ahí está consolidada entonces es como que es increíble y bueno yo estoy muy agradecida por todo ese camino que hicieron los que llegaron antes que yo porque no son estos últimos 30 años igual hay algo curioso yo llevo más años que mi papá en el grupo y seguimos hablando de mi papá y de lo importante que fueron esos primeros años en que yo en que yo no estaba porque ahí como que fueron los cimientos del grupo tan importante tú vivas 33 años 33 sí entonces efectivamente es alucinante darse cuenta que con todo ese trabajo que ellos hicieron con toda esa entrega ahora hay grupos que tocan versiones de nuestra música coreanos que tocan también versiones de nuestra música africano nos han llegado videos increíbles entonces efectivamente es súper lindo ver que que todo eso se logró solamente con el hecho de que la música haya llevado los jaibas incluso se quedaron en ese puro videoclip no estaban incursionando en tener todo el rato videoclip y nos pasó el año pasado en noviembre llegamos a Colombia por primera vez en la historia de los jaibas los jaibas tocan en Colombia el año pasado el año pasado ¿y qué pasó antes? ¿sabes qué? las FARC no dejaban entrar no no, no había ni razones políticas de ningún tipo simplemente era un país que nunca había invitado nunca se había dado no se había generado nada y ellos tienen una música tan fuerte además la salsa el teatro estaba lleno lleno la cola daba la vuelta al teatro después jóvenes que se paraban y cantaban las canciones se me paran los pelos porque yo pensaba en Claudio y Mario llegar por primera vez con 60 años de un proyecto presentarte en un país por primera vez y que ves a los jóvenes saltando y cantando tu música sin haber tenido trabajo de redes sociales nada es la música que eso es el único propósito de este proyecto es la música entonces es precioso darse cuenta que la música va de manos de otros seguramente que van y que la llevan y que te la dan a conocer o alguien en un programa de radio o alguna cosa pero finalmente es la música no es no es mi cara no es es como voy caminando en la calle en relación a los videos de redes sociales o como cocino en mi casa no es eso es la música de los jaibas que que ha llegado a los corazones de las personas y de miles de generaciones después de la pandemia salió una nueva generación de niños entre 6 y 12 años llorando en los conciertos así nos llevan dibujos como que yo siento que que sintieron que había como una esperanza durante la pandemia con nuestra música en la casa algo pasó que llegaron después a nuestros conciertos así llorando bueno que es un paralelismo bien extraño porque siento que de los rubros que más impactó negativamente hablando en la pandemia fueron los músicos y sin embargo de lo que más se benefició a la gente durante la pandemia fue de la música en sus hogares en sus hogares se unieron generaciones a escuchar música dedicarle tiempo a la música o tener mucha música en la casa sonando o hacer música a los que tenían instrumentos en familia que se yo bailar en cuanto a los shows en vivo cuál ha sido como tu pelada de cable más grande o algo que te gustaría hacer así como cuando Yolito se dio el toco de cabeza de repente querió hacer algo así como no sé como algo raro en el escenario de repente te das como esa libertad de decir ¿sabes qué? quiero fluir de otra manera quiero hacer otra cosa en la batería quiero hacer un sí bueno es que lo he intentado lo he hecho con cosas como esta como cuando me salía de la batería y salía a bailar igual me da mucho nervio salir de la batería como que atrás yo me siento como protegida protegida detrás de los demás detrás de mi batería y como mi hábitat pero entonces salgo adelante y digo hoy día voy a hablar quiero comentar una cosa y como que después llego al micrófono y empiezo a irritar la peli ay qué voy a decir no digo nada de lo que quería decir pero volviendo a tu pregunta yo creo que me gustaría como tocar en lugares más raros todavía de los que hemos tocado que siempre nos invitan a tocar a lugares muy curiosos muy vinculados y conectados con la naturaleza como haber ido a tocar realmente a Machu Picchu el 2011 como tocar en pleno parque las Torres del Paine íbamos a ir el año pasado a la Antártida de nuevo que ellos ya habían ido hace 40 años atrás para mí esto de ir a tocar a Machu Picchu fue como el símil de ver a Pink Floyd en Pompeya no sabes la emoción que fue eso porque además es como que un privilegio para la segunda generación del grupo los jaibas no tocaron en vivo en Machu Picchu claro ellos grabaron el disco en Francia después llegaron ahí con el disco grabado y ellos grababan un videoclip exacto entonces ponían unos parlantes que hacían que sonaban y ellos hacían como que tocaban el tema claro Gabriel igual sonó ¿qué año fue la primera vez? 81 81 y volvemos el 2011 invitado por Perú yo decía ¿cómo estarán de enojados los músicos peruanos? 100 años del descubrimiento de Machu Picchu y invitan a los jaibas a tocar esas son las cosas más hermosas que nos pasan y tomamos pico todos un pico chileno claro se dan cuenta no el hecho es que finalmente ahí es como la cúspide de lo que el grupo siempre soñó como que la América Latina sin frontera eso es lo que yo voy porque finalmente siento que tiene una comunicación muy directa o sea muy de hermandad muy transnacional el presidente peruano es el que decide invitar a los jaibas un grupo chileno ¿quién era presidente en ese tiempo? Alberto Morales de Bolivia de Bolivia ah sí no, nada que ver quizás fueron a Bolivia Bolivia que terrible eso era Brasil era el río ah no fue a Bolsonaro no Donald Trump a Ollanto Mala o Alan García Alan García Alan García era Alan García que venía con harto esfuerzo subiendo las escaleras de Machu Picchu tuvimos que esperarlo para que llegara él porque siempre el presidente llega al último momento y claro había que caminar y costaba bastante llegar hasta esa altura yo vi el registro el registro del año 81 claro es difícil de apreciar porque son como tres pixeles que se ven impresionante era una Edo lo grabaron con una cámara una cámara estaba por todas partes se caminó ahora fue se murió ahí arriba horas de grabación horas y subiendo y bajando cosas de los cerros y las cosas más increíbles y suban el piano para allá Vargas Llosa también estaba invitado otro premio Nobel como dice entonces tocar en escenarios más raros eso sería como más recóndito ¿dónde podrías ser tú que eres experto en geografía Alejandro? ¿dónde podrían tocar los jaibas? en las cuevas estas de mármol que están en el me gustó en la Patagonia sí en la Patagonia pero es difícil porque es agua hay que poner un escenario flotante o tocar bajo el agua hemos tocado te ves tocando submarinos en una cúpula bajo el agua me gustó me gustó no hemos tocado sobre el agua sí y incluso hubo un atraso en las horas y empezó a subir la marea y el escenario empezó como un poquito a perder la forma hacia atrás poniéndome el traje de buzo por si acá si eso fue en Arica en Arica y hemos tocado bueno en Machu Picchu en el Ito Tripartito en Bisbiri en Bisbiri ayudado ¿en qué altura tiene el Bisbiri? imagino cuatro mil y algo cuatro mil y algo lo habíamos tocado en La Paz también en un avión gravedad cero cuando va hacia abajo claro la Estación Espacial Internacional la Estación Espacial Internacional los jaibas en el espacio eso es cuando cuando me preguntan ¿en qué lugar le gustaría tocar? le dije le digo en Marte por supuesto si rápido y furioso fue al espacio ¿cómo no van a ir los jaibas? proponle esto a Elon Musk y lo va a hacer sí o sí los va a llevar y en lo de Torres del Paine ¿en qué parte? nosotros fuimos a Torres del Paine a recorrer pensé que me preguntaba en qué país no a Torres del Paine en medio del parque pero en una parte que no sé cómo se llamaba pero ¿pero grabaron solo un video? ya no 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 un público eran los 50 años del parque celebrado con un concierto de los jaibas en ahí mismo en el parque el público llegaba bueno no había tanto público porque el público llegó de los alrededores un día hermoso muy bonito había mucho sol había llegado ese wonky ya como 15 mochilas ¿te acuerdas ahí? los cherpas nosotros fuimos a recorrer Torres del Paine hace dos años para hacer un documental fue bien bonito y tuvimos que contratar unos cherpas que le llevaron la mochila a este hombre porque no podía mira ahí está todo está todo está ah pero harta gente ¿qué galleta? poca ah para lo que suelen ser los conciertos de los jaibas muy poca no yo estoy con mira mi tenida a ver si se me ve por ahí estoy con traje de esquí tipo hasta eco frío en onda no no está muerta y calor sí porque las torres de España son engañosos chaleco de cuello mira el tío Mario como salta enloquecido más que nunca saltó más en las torres eso oye y ese bajo la energía ese bajo tiene muchos años sigue siendo el mismo no vayan a creer que es otro igual que el anterior no es el mismo es un Reckenbecker Reckenbecker que buena que buen nombre que llegó en la época de el 81 preparándose antes de Machu Picchu mira está pasando chaleco mira en Nueva York me creía en Nueva York todo pasando estaba en las torres de un parque Mario vendiendo los CD ahí así que nosotros pasamos por ahí y estábamos destruidos los jibias los jibias ves ves que es como una planicia bien grande y las torres están bien atrás verdad eso es como la entrada al parque debe ser por ahí oye queríamos hacer una dinámica contigo conmita antes de seguir por los videos nos pusimos muy serios vamos a revisar unos videos en donde aparecen distintos bateristas con distintos estilos vamos a ver tu opinión ya ya entonces vamos con vamos con el primer video querida ahí está este es un buen como está la técnica tú escuchas ¿verdad? sí ya yo encuentro que hay un gran logro de por tocar así pero lo hace con ese traje increíble ¿qué canción es esa? ¿qué canción es esa? no, espérate si este es progresivo este loco no, pero si le das no, pero si le chunta sí esto es un desafío no sé mira eso doble pedal a mí se volvió loco se va a caer ¿puedes imaginar la temperatura condensada dentro de ese corpóreo murió deshidratado es como que está sufriendo el corpóreo muy bueno debe ser un baterista muy pro que lo contrataron para eso no se aguantó no se aguantó dijo sí, yo creo esto se hacía en Japón solamente en Japón pasan a estas weas ¿o no? no creas hay muchas bandas ¿no ves que el Lollapalooza pone en un escenario el Quizzapalooza está lleno de bandas que hacen que hacen música para pero yo soy fan de los Achú sí, muy bueno Achú oí tocar así batería como con un corpóreo ¿de qué te gustaría? un corpóreo de de jaiva de un cardenal de la flor de una camina bueno, toqué con un corpóreo toqué con un corpóreo siete meses porque toqué embarazada toqué ahí iba cambiando mi cuerpo y yo seguía tocando y no quería parar de tocar hasta que me bajaron del escenario a los siete meses hasta los siete meses porque estaba naciendo la guagua ya fue el momento de abandonar va a parir está pariendo su guagua está no, no yo entiendo tu compromiso con la banda pero hay un límite también espérense que termine todo junto y ahí va a nacer Kayla Kayla es el nombre Kayla Kayla escuché una entrevista ahí ella era la que te ayudaba como con la actualidad sobre todo cuando fuiste como jurado viña sí sí que vos hay cosas no pero mejor no esa fue la primera vez que fuiste como jurado viña no no fue la segunda pero la primera vez fui como de reemplazo de alguien que se enfermó y como que en medio de la gira así en un hotel como sin con cabaña llegan a tocarme la puerta así como rápido rápido están llamando el festival se enfermó Morris y se comió una hamburguesa una locura sí pero esta vez esta vez íbamos ya súper preparados y todo me costó porque es algo que a mí no te imaginas como que más bien busco el bajo perfil y de repente ya lo notamos tenés que ir a viña a estar así como con las cámaras como en el baño ya te tuviste que preparar emocionalmente me fui a México a esconderme donde mi amiga mágica Moyeney Valdés una cantante chilena increíble y me fui para allá así como a entender a ver busquemos el sentido espiritual de esta situación en la cual me estoy metiendo para poder hacerlo y claro y después como habían tantos músicos urbanos me tuvo que asesorar Kyla porque si no llegaba bien perdida y todo así igual llegué perdida pero no lo puedo confesar me llegaba a dar vengüenza pero como que no sabía bien si hubieran hombres o mujeres algunos de los participantes que estaban a mí me pasa eso cuando saludo a la gente al público me pasa una cosa así cuando me saco la foto no sé qué entonces lo saludo así como de puñito no para no tener problemas no sé qué no sé si son hombres o mujeres mira que bueno ser no eres el único en ese minuto no se nota en ese momento tú no sabes si eres quién soy pensé que eras tú no 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 el que viene el que viene claro el que se enfrenta a uno no porque ese es el nuevo desafío también me lo ha enseñado mi hija es que no debiéramos estar preocupados de eso claro es una persona somos personas no importa si somos hombre o mujer hay como cosas prácticas uno está acostumbrado a que a la mujer uno no iba a saludar de beso a los hombres de mano entonces si voy y saludo de mano puedes ver como distante o como una falta de respeto yo saludo a todos por igual finalmente dije todo puño se acabó no yo todo beso abrazo agarrón a todo hombre o mujer beso hombre agarrón de fotos beso está bien está bien no hoy en día de repente la gente llega el otro día me pasó ay qué foto qué foto qué foto y de repente aparece un tipo y dice yo quiero un beso nomás un beso sí no más parece poco claro no que patudeo o productores que nos estamos bajando de la van y como que llegan unos productores yo creo que van a pasar y no como que vienen como agarrados así como perdón que es este señor oye a propósito del último tiempo harto por la serie baby reno por la la demanda de acoso de la influencer te ha tocado algún algún fan desagradable eh demasiado insistente acosadora acosadora sí sí fui acosada en un concierto en vivo ¿acá en Chile? sí vamos a hacer un poco a ver ya yo estoy tocando concierto toda la banda tocando yo tocando también y de repente siento que me agarran de atrás como que me empiezan a tirar para atrás como a tratar de girarme la cara y yo tocando y de repente empiezo a hacer cada vez más llevar para atrás porque los que se dan cuenta empiezan a tratar de sacar a esta persona entonces ya eran como tres personas que me tiraban para atrás entonces yo paraba las patas no entiendo cómo hay gente de atrás tú y yo le ingresaron por backstage seguramente eso es el tema cómo es posible que alguien llegue hasta mí yo me enozco me enozco con todo el equipo técnico con todos los de seguridad cómo puede ser que hasta la batería en un momento llegue una persona pero eran condiciones eran hace varios años atrás un concierto en una salitrera donde en la noche hacía mucho frío y a alguien se le ocurrió que lo mejor era tomar pusitunga ¿tomar qué? Pusitunga un trago andino un trago de la zona andino o sea como de pura guardiante me imagino para mantenerse en calor el nombre pasó a pusitunga alguien decide que hay que darle eso a todos los guardias entonces llega un momento que obviamente todos los guardias estaban curados pero la decisión entonces pasa eso entonces de repente ya todos los guardias borrachos hasta que yo tengo una persona que está aquí allá arriba del escenario tirándome para atrás entonces seguía tocando cuando podía cuando lograba aterrizar porque me levantaban me iba para atrás cuídate te va a agarrar un cabezazo ahí estoy rompiéndole el logo nuevo lo destrozó Juanita Parra de un cabezazo cosa que de repente grito ¡sáquenme a este hueón! y mi asistente en ese momento la maruparra me dice es una mina muy curpulenta por lo tanto yo sin ni ver de asumir que era un hueón era yo es que no hay que asumir no hay que asumir ahí está ahí está doble enseñanza era una dama enloquecida que me tiraba para atrás con el propósito de darme un beso de que no va a poder besarme en vivo qué locura qué locura eso es lo pero me han pasado de nuevo cosas y hoy en día también en unos grandes festivales un día llegó el curado se logró subir al escenario con una flor media así de condorito para el lado y como que me quería dar la flor fue Eduardo toda la gente que está alrededor del escenario el escenario alto y todo no se den cuenta yo incluso creo es que a veces que lo hacen súper rápido yo realmente lo he visto en otros conciertos y es como que saben esperar el momento ahora le echan la ventana de dos segundos y la pican y eso que está borracho pero logró enchar en el momento que uno miró para el lado el otro arregló el bongó no sé en una guitarra conclusión yo ya tenía un tipo acá ¿Recibiste la flor? no es que me pasa algo no me gustan las flores me nace un instinto todo así una violencia estoy con baqueta en la mano y como que digo se vinieron a meter a mi territorio se vinieron a meter a mi escenario llegaron hasta la batería o sea a lo mejor igual tengo permiso para pegarlo en tu pero me aguanto pero lo he comentado y lo comento aquí para liberarme de eso pero de verdad me nace así que ojo no se acerquen claro el que se está acercando hola que se está acercando a mí cuando veo eso me enojo tanto más allá del escenario ¿has tenido un enamorado? ¿has sido un enamorado fan que te mande regalos cartas o cosas? sí hace hartos años eso sí me dio como una nostalgia ¿qué será de él? ¿qué será de él? no no era de más edad tenía más edad que yo pero claro así una cosa así como que me llegaban flores divertidos un jeque árabe oye un jeque árabe una vez o no sé si era jeque pero era árabe no lo que pasa es que antes de de venirme a Francia a Chile yo trabajé como como mesera y como hablo castellano francés y un poquito de inglés entonces me fui a trabajar a un barrio como muy elegante de París y de repente un señor que parecía ser un jeque árabe que estaba ahí como en el café muy cerca de unos hoteles muy elegantes me hace saber que le gustaría que yo lo acompañara a su hotel después de mi trabajo del cafecito claro que buen café yo era soltera igual lo pensé una experiencia un experimento científico pero conocer a Arabia en otras dimensiones claro pero divertido oye bueno estamos llegando al final de la entrevista lamentablemente estuvimos harta tarde esta sería la más larga creo que ahorita y media de verdad todo bueno después la van a editar la van a dejar 3 minutos 25 minutos hola que malo oye muy bueno como lo pasaste super bien super bien y saben que mi Mario me quiso mandar me mandó a través de mi hija justamente otras versiones incluso en la entrevista con Miriam pero yo no quise ver nada que bueno porque me encanta pero no hubiera venido claro no no porque me encanta llegar a los lugares sin prejuicio o viendo como que otro hizo algo yo debiera voy por ahí no como que no porque después me voy a influenciar de otras cosas así que mejor no oye es mucha talla es mucha talla te van a bueno estoy dispuesta era lo que más necesitaba un día como hoy empezar la semana así riendo echando tallas y bueno y también una entrevista inteligente lo pasamos muy bien de verdad gran visita tenemos un regalito para ti querida Juanita y está de Casa Renovatio muchas gracias esta casa que tiene los mejores lentes los mejores marcos los mejores gafas los mejores especialmente fueron pensados para ti un experto un experto morfométrico analizó tu cara y utilizó inteligencia artificial eligió los mejores pero mira desde ya el estuche me está gustando este color intenso muéstrales después el secreto del estuche que es lo mejor de Juanita saca sus lentes no hay nada era una caja ¿quién los tiene? devuélvame oh y entonces mira cuando tú sacas tus lentes siempre queda el cacho de la caja donde meto la caja y todo entonces aquí tú puedes hacer estas solapas para acá esto aquí y mira como queda ah no pero que topísima no quedaste bien tremenda tremenda Casa Renovatio Casa Sur Casa Renovatio desde el diate un saludo con mi cruz ahí sí hay que estar enfocando Buffy ah no ahí mostrando la la caja la bolsa la casa Renovatio gracias a ti por venir preocuparse de entregar regalos y adentro viene un spray de limpieza también para que muy bien para mantener limpio sin esa típica huella digital que yo siempre ando llevando los lentes sí me encanta limpiarle los lentes a los demás uy eres del team de Ledo con Buffy ¿no andan eso? ¿también? ¿limpias lentes? sí cuando estás conversando con alguien empiezas a ver mis gafas son un marantial de grasas un cebo que le creyeron dos patitas pero se ponen súper contentos los demás sí es como un amigo si pues bueno si está lleno de mugre no se te había ocurrido limpiar bueno felices estamos gran programa gracias a toda la gente que ve esto primero en estudiosneorland.com y después sale en youtube para todo el mundo así es pensamos en todos pero primero hay que mantener este estudio sí gracias bueno muchas gracias nos podemos despedir con un solo de batería sí por favor me pongas en problemas ah te muevo con la batería nos despedimos ya toca tu hora el bombo de batería el bombo de batería ¿cómo hago para estar al revés? está al revés ay está al revés pero espérate alguien va a tener que hacer el bombo tomás ¿cómo era? ¿cómo era el...? si no pero hagamos otro a ver ya ah ¿cómo? nosotros de bueno eso más surrealista en una versión acústica concierto acústico se viene este es el anuncio del concierto acústico de los Jaime ¿te imaginas los Jaime pasan a esto? experimental vos con instrumentos chiquititos me encantaría gracias a todos esto fue es y será Tomás vamos a ir entrevista bravo bravo